Yo nunca vi a un ministro que describiera un problema con más sinceridad que el ministro de Energía y Minas. Yo estoy por creer que esto catalizó en gran medida la salida a las calles de la gente, que ya estaban hartos, que estaban listos, pero hacía falta un catalizador y fue el dictamen del ministro de Energía y Minas. Vicente de la O es el nombre de este ministro que salió a anunciar este inventario de desgracias. Si tú no lo has visto, mira cómo pinta el panorama del ministro antes de que esta gente salga a las calles. Evidencia. Entrando, dos o tres días después, entra una cantidad de combustible. Que lo dijimos hace unos días cuando nos reunimos con toda la prensa. Unas 40.000 toneladas de diésel van a entrar, eso pone la generación distribuida en una condición mejor. Y tenemos fuel, y vamos a tener fuel para unos días más. Es decir, que va a coincidir la entrada de Guitera, va a coincidir que vamos a tener unos días de diésel y vamos a tener fuel. Fíjate, 40.000 toneladas de diésel, cualquiera puede pensar que es mucho diésel. La economía demanda una cantidad que un barco de 40.000 toneladas no es mucho tiempo, no pasa. No pasa de 10, 12 días de lo que consume el país. Esta semana, después que entre Guitera, nosotros vamos a tener una situación mejor. Que hemos hecho una planificación exacta hora a hora. Hemos hecho una planificación que inclusive estamos diciendo que podemos hacer casi que lo imposible reservando ese combustible para las horas de la madrugada, cerrar la madrugada y que el pueblo pueda descansar. Porque estamos conscientes de lo que está sucediendo. O sea, él está diciendo que Guitera debe incorporarse al Sistema Electroenergético Nacional hoy. Pero al mismo tiempo está diciendo, no se entusiasmen. Aunque Guitera se incorpore, no tenemos combustible suficiente para suplir la demanda de la población. Ustedes saben que Guitera puede incorporarse hoy o no. No va a ser la primera vez que la Guitera, que cualquiera de las termoeléctricas está lista para incorporarse y no se incorpora simplemente porque las termoeléctricas están en muy mal estado y en vez de arrancar se ponen en pausa nuevamente porque no es solamente el problema del combustible, sino lo mal que están equipadas, el abuso, la falta de mantenimiento. Y eso tiene una crisis muy grande para el Sistema Electroenergético Nacional. O sea, hoy debe incorporarse Guitera, eso no significa que todo vaya a mejorar de golpe. El ministro ha dicho, aunque Guitera se incorpore y entre el petróleo que debe entrar, en unos días estaremos en el mismo punto porque el petróleo que debe entrar no es suficiente para respaldar la crisis que estamos experimentando en este momento. Hay otra situación, él también explicó en esta intervención que el petróleo que están sacando de los tanques para alimentar a las termoeléctricas es el petróleo que queda en lo más bajo del tanque. Eso significa que es más pesado, que tiene una acumulación mineral con más dificultad. Estamos hablando de mucho crudo nacional que se ha comido literalmente a las termoeléctricas. Estamos hablando de que cuesta mucho más trabajo sacarlo de ese fondo, pesa más, distribuirlo es más difícil, toma más tiempo y esa dificultad está latente. Eso es lo que ha explicado el ministro de Energía y Minas, que la gente ha asumido como una desgracia cantada. O sea, aunque Guiteras comience hoy, Guiteras será un alivio, pero no la solución.